Estimados televidentes, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa de Mediodía a Medianoche el cual se transmite los días sábados a las 23 horas, domingos 13 y 20 horas y el lunes a las 21 a 30 horas luego del noticiero central de Canal del Sur y a partir del día martes se sube a la plataforma YouTube donde están todos los programas de Canal del Sur, como señalaba. Bueno, en esta segunda parte con nuestro querido amigo Carlos vamos a iniciar una conversación con Miriam Wagner Basili ella es presidenta de la agrupación Cultural Centro Femenino Industrial 78 Estimado Carlos, te dejo la palabra. Bueno, es un placer Miriam estar con usted conversando sobre las experiencias que han tenido ya en el programa vamos a la conversación a ilustrarnos un poco más y empezando, ¿qué es el Centro Femenino Austral 78? El Centro Femenino Austral 78 fue creado y como son todos los centros femeninos a lo largo del país al alero de una logia masonica, somos los familiares femeninos que integran las logias masonicas de Chile y nosotros llevamos, este año cumplimos 65 años en la comunidad de Anco. Es bastante. Es bastante. Vamos como adultos mayores ya. Sí, 65 años, precisamente ahora el 23 de noviembre son 65 años de nuestra creación al amparo de nuestro Club Estrella Insular de Anco. ¿Y cuáles son las principales actividades que han realizado en este periodo tan largo, tan grande? En un principio fue una actividad fraternal, muy solidaria hacia la comunidad, en forma muy silenciosa, en apoyo a los colegios, en apoyo a diferentes instituciones y ya con los años ya se ha abierto a la comunidad, entonces tenemos actividades ya, instituciones más fijas, digamos, trabajando con el Hogar San Vicente de Pol, con la aldea SOS desde su creación, apoyando a los niños del Colegio Sonrisas de Ángeles y después, cuando ya se formó la agrupación cultural, estamos saliendo con nuestra personalidad jurídica en la cultura, que también lo hacíamos en muchas actividades antes de la formación de la agrupación. ¿Y estas actividades de cultura, cuáles han sido las principales en relación a las actividades de teatro, por ejemplo, con los niños que el Centro Cultural ha realizado? ¿Cómo ha sido esta experiencia? La verdad, ha sido una experiencia maravillosa trabajar con niños siempre es muy especial. Empezamos en el año 2007 con solamente seis colegios y en este momento, este año fueron 19. Ha ido creciendo muy firmemente en el tiempo, integrándose a la comunidad como una actividad cultural ya dentro de las actividades fijas de la ciudad. ¿Propias de Ancú? Sí. Cuéntame, ¿cómo estuvo este año? Este año estuvo muy, muy especial, porque tuvimos 19 colegios, un teatro lleno todos los días, realmente el teatro se nos hizo pequeño, se ocuparon las escalinatas, se ocuparon el piso, teníamos, había que pedir permiso sobre las piernas para seguir avanzando y poder ocupar los espacios, realmente fue maravilloso y tuvimos obras muy, muy especiales, muy maravillosas. El trabajo de los profesores y de los niños es espectacular. ¿Los colegios que asisten a este festival son de toda la comuna? Sí. ¿O son solamente de la ciudad de Ancú? No, tuvimos 6 colegios urbanos. Estuvimos Linao, Manao, Punta Chile, en que se integró este año por primera vez, Cogomó, Senda Chacao y Villa Chacao. Y dentro de la ciudad son los otros 13 colegios, tanto municipales como particulares subvencionados. Esta actividad que hace el Centro Cultural, ¿cómo se financia? Se financia, bueno, empezamos financiándola solas, pero siempre con el apoyo del Club Estrella Insular, y después empezamos a postular a los proyectos del gobierno regional, lo que se ha sido otorgado en varias oportunidades hemos tenido el apoyo del gobierno regional. Y este año también, afortunadamente, nuestro proyecto fue aceptado y estamos en espera de los fondos. Pero ya es seguro que llegan. Así que, por lo menos este año pudimos financiarnos sin problema. Hubo también, siempre hay algunas cosas que, como ejemplo, una rebaja en todos los proyectos, pero ahí hay que, ya es lo menos. Pero también tenemos un gran apoyo de lo que es la Casa de la Cultura, porque la Casa de la Cultura nos pasa el teatro, nos pasa todo lo que se necesita de infraestructura, de luces, de sonido, y el personal para que trabaje todos los días, tanto en el ensayo como en la presentación de la obra. Así que hay un gran apoyo municipal. Yo creo que la municipalidad tiene una instancia de mostrar un trabajo importantísimo, sobre todo con los niños, como decías tú, porque hacer teatro con los niños es... Esto no se le olvida jamás a los niños, esta actividad. En las obras que hayan participado o que hayan sido espectadores. Y tenerla funcionando de esta forma todos los años, yo creo que es un plus para esos niños, para esos colegios. Incentivo para los demás, porque es un trabajo grande, creo yo. Sí, es un gran trabajo en realidad, porque nosotros empezamos en marzo. Empezamos en marzo ya invitando a los colegios a comprometerlos, a participar, para que cuando presentemos el proyecto ya sepamos con quienes vamos a trabajar, y de ahí empezar a trabajar con los profesores y apoyando lo que necesitan. Entonces, la verdad es que si uno lo mira al final del recorrido, ha sido un gran trabajo. Si llevar a la puesta de escena de las obras, ha sido un gran trabajo tanto de nosotras como de los profesores y de los niños, porque también es un compromiso no solo de nosotras, sino que del colegio o de los papás, para permitir también que los niños puedan asistir al teatro en horas en que ya deberían estar en sus casas. Claro. Así que igual... Pero yo creo que toda la familia asiste a Felipe. Las familias se comprometen, se comprometen con el trabajo ese. Eso es lo bueno, porque no solo tenemos el compromiso de la agrupación cultural, del colegio, de los niños, de los profesores, sino que también de los apoderados. Hay una comunidad educativa completa que se suma al trabajo. Es una red que funciona. Así es. Y este trabajo de generar teatro, ¿tienen algún apoyo de especialistas en teatro, de artistas adultos que apoyen las actividades, la generación de estas presentaciones? Sí, siempre hemos trabajado con un monitor en teatro, con una actriz, que es la que da el apoyo a los profesores en lo que ellos necesitan. Nosotros dentro del año contratamos a una actriz, una profesional en el área, para que puedan tener el apoyo de lo que necesitan. ¿Eso está dentro del proyecto? Sí, está dentro del proyecto, contratar a un especialista en teatro. Y siempre ha dado buen resultado. Este especialista, debe ser actor, ¿no? Sí. O actriz, una de las dos. ¿Está apoyando la gestión de cada uno de los colegios, o puntualmente es para la puesta en escena del festival? No, más que nada, apoya durante la realización de la actividad en los colegios. Ya. Va a los colegios, a visitar los colegios, va a ver las puestas en escografía en el colegio, apoya en lo que ahí necesitan, tanto en la parte escénica como en la parte auditiva. Va ella al lugar donde están los niños a trabajar. Y también en las reuniones de nosotros trabaja con los profesores. Entonces, ahí como tenemos una reunión al mes, ella también va a apoyar por si necesitan algo en especial. Pero visita los colegios en los días en que ellos van a estar ensayando. ¿Y quién es esta persona que siempre los ha acompañado? Siempre nos ha acompañado la señora Roxana Cárcamo. Ella es una actriz bien especial y trabaja muy bien con los niños y con los profesores. Miriam, ¿desde cuándo que estás tú a cargo de este Centro Cultural? Nosotros cada dos años hacemos elecciones. Este año me tocó y me toca el próximo año también. Pero ya he estado de presidenta de la agrupación en otras oportunidades. Así que hay un camino recorrido. Este festival de teatro infantil es como el proyecto estrella del Centro Cultural o tiene otras actividades a las cuales ustedes también le dedican bastante energía? Desde hace 12 años es como el proyecto estrella. Pero nosotros igual trabajamos en otras actividades, no solo en... Lo que pasa es que la agrupación cultural está inserta dentro del Centro Femenino. Y el Centro Femenino, uno de los departamentos que tiene es el Departamento de Cultura. Entonces trabajamos mucho en estudio de temas de actualidad. Vamos trabajando a medida que van surgiendo las actividades. Pero también hemos apoyado lanzamientos de libros, hemos hecho exposiciones. Nuestro lanzamiento estrella, antes de que se formara la agrupación, fue traer a la señora Sara Nieto con el Nervé Llenco del Teatro Municipal. Ahí empezamos nosotros nuestra primera salida a la comunidad hace ya muchísimo... El año 95, 96. Tenemos un camino recorrido. Mira, tienen bastante experiencia en el espectáculo, ¿verdad? Sí, sí. Y además que son trabajos bastante ardos. Te demandan mucho tiempo de organizar este... Y también compromiso, porque si llega un momento en que los fondos no están buenos, tenemos de alguna manera que ingeniarlo para que las cosas resulten. Bueno, afortunadamente siempre hemos tenido el apoyo del Club Estrella Insular, que eso no podemos obviarlo de ninguna manera, porque no solo el apoyo del espacio físico donde trabajamos con los profesores, que significa no solo la casa, sino que también toda la infraestructura de lo que necesita uno en una reunión. Y como el año pasado tuvimos problemas, porque nuestro proyecto finalmente no fue financiado, a pesar de que estaba aprobado, bueno, tuvimos que recurrir y nuestros caballeros nos dijeron, Sí, y aquí estamos, las apoyamos y salimos adelante. O sea, hemos tenido la suerte de tener buenos apoyos. Lo que pasa es que en este tipo de iniciativas, sobre todo si se trata de los niños, es difícil negarse a apoyar este tipo de actividad. Sí. Porque va en beneficio de ellos, digamos, directamente. Sí, y eso no solo lo vimos nosotros con el Club Estrella Insular, con el apoyo lo vimos de la actriz también, en cuanto a su apoyo, la parte económica que teníamos que cancelar, con las empresas de buses que tenían que trasladar a los niños, porque aquí llegan los fondos cuando ya nosotros hemos realizado la actividad. Entonces hubo un apoyo general de rebajar lo más posible todo lo que fue los montos y poder nosotros quedar, cumplir. Ya. Bueno, y la comunidad se lo agradece. Sí. Ya, porque si tienen la asistencia que tú señalas, el teatro quedó chico, entonces. Sí. Hay que pensar en mejorarlo o hacer uno nuevo. Claro. Porque la ciudadanía también va aumentando en Ancú, van teniendo más demanda. Seguramente el próximo año van a tener un poquito más de colegios que quieren sumarse a esta iniciativa y una semana va a ser poco. ¿Es una semana o son cuatro días? Lamentablemente este año fueron cuatro días, siempre hacemos una semana, porque nos tocó el día del profesor que le dieron libre a los profesores. Entonces un día que estaba programado a hacer presentaciones, no las pudimos realizar, entonces nos tomamos el día sábado también. Y desde ya, ya está conversado con la secretaria de la Casa de la Cultura para que este otro año tomara una semana de presentaciones donde no hayan otras actividades. Claro. Que no se nos junte ni con el día del profesor, ni con la semana del niño, que también incurre en actividades en los colegios, menos la actividad de los funcionarios municipales. Entonces estamos buscando la mejor fecha para que tengamos una semana completa sin interrupción. ¿Cuántas personas constituyen el centro? ¿Cuántas señoras? 19. Ah, es un buen número. Sí, somos 19. Y afortunadamente trabajamos todas. Sí, tenemos un buen equipo. Han dado muestras de ello. Gracias. Sí. Que es importante. Sí, es muy importante. Porque, como dices tú, ustedes también trabajan en otros ámbitos, no solamente en este, y aportan a la comunidad en forma silenciosa, porque signan para bien todo el trabajo que ustedes están realizando. Y lo importante para nosotros es darlo a conocer a la comunidad. Que cuando se realicen los eventos que ustedes programan y los proyectos que realizan, ellos pueden estar presentes, sean parte de ellos. Así es, y eso esperamos. Nosotros en el momento que sacamos nuestra personalidad jurídica, pensamos en que nos integramos a la comunidad, a la comunidad activa, como una agrupación comunitaria funcional que puede salir a la comunidad en todo ámbito. Y elegimos cultura. Porque Ancud es una ciudad de cultura. Ancud es una ciudad de teatro. Y fuera del deporte, Ancud es de teatro. Siempre han habido compañías y siempre han tenido muy buena aceptación, como Don Mauricio Laparra, Don González, entre otros. Hay muchos escritores. Entonces yo creo que la mejor opción era la cultura. Porque Ancud es una ciudad de cultura. Mantener esa tradición vale la pena, de todas maneras. Exacto. Porque nutre a todos. Desde los niños hasta los adultos mayores. Sí. Y lo aprecian. Yo creo que cada uno de nosotros en su medida aprecia la acción de ver cultura. Teatro, puede ser los famosos festivales de música también que están realizando actualmente. Y en lo principal pienso que son los niños los que hay que estimular. Para sacarlos, estamos en una sociedad del celular, el computador, el tablet. Y de ahí nos sale la televisión. Muy absorbente. Estimularlos para la lectura, que también es un tema no menor. Bueno, el teatro hace eso. Porque el fondo de la actividad también tiene que ver con que ellos, en conjunto con sus profesores, creen sus obras. Si ustedes van a apreciar el teatro, van a ver que son obras que han sido creadas por los propios profesores en conjunto con sus alumnos. Y eso también es importante. Porque está la creatividad del profesor que estamos apoyando y la de los niños que van a incentivar. Y que en el momento en que ellos empiezan a actuar, van haciendo los cambios que digo, a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Y van ellos interactuando con sus obras. Entonces, el final es el gran resultado que tenemos con las obras. Porque realmente son obras maravillosas. Es increíble ver esos niños, cómo se posicionan del espacio. Y lo hacen de una manera tan especial, tan natural, que uno piensa que estos pequeños actores están siempre ahí. Este año fue muy interesante que todos los temas, todas las obras estaban relacionadas con Chiloé, con el folclor, con la mitología. Y eso fue muy interesante, muy positivo. Sí, lo que pasa es que nosotros este año por primera vez pusimos un tema central a trabajar. Entonces, le pedimos a los profesores que trabajaran en la historia, en la mitología, en la leyenda, en las costumbres de Chiloé. Que se abocaran a nuestra isla. Pero no dentro de la isla, porque los chilotes hemos recorrido todo Chile. Entonces, si busquen un chilote, ha estado en la Guerra del Pacífico, ha estado en la Patagonia, bueno, mejor mucho la gole de Tancú. Así es. Entonces, busquen representar a Chiloé en sus obras. Ya. Entonces, les pusimos eso de tema. La mitología, la leyenda. Pretendemos que este otro año abarquen un poco más. Que busquen los personajes de Chiloé. Porque hay muchos personajes de Chiloé. Tenemos escritores, tenemos pintores, tenemos concertistas. Hay mucha gente que se destaca a nivel nacional. Y lo hacen como muy silencio. O sea, son reconocidos fuera de Chiloé y no dentro de Chiloé. Entonces, vamos a tratar de destacar eso. Ya va como el proyecto ya se está iniciando. ¿Se inició el trabajo de nuevo para el próximo año? Sí, es que no podemos parar. Sí. Sí, la verdad es eso. O sea, si ustedes quieren seguir al nivel que tienen hasta ahora, pueden descansar un par de semanas, pero después hay que seguir con el trabajo. Sí. Retomarlo. Porque nosotros tenemos muy mala memoria. Muy cortita. Sí, tiene que ser. Entonces, estimular de nuevo a los actores, los pequeños y pequeñas actores ahí. Vivian, cuéntanos, el Centro Cultural también tiene actividades fuera de Ancud, de la provincia de Chiloé, contacto con otros clubes culturales o centros femeninos. Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en la región. Trabajamos con las actividades que realizan los otros centros femeninos en la región, que somos cinco. Ahora estuvimos en Coyhaique, por ejemplo, y hubo una excelente charla para el 12 de octubre. Estuvimos en Coyhaique. Un tema de la inclusión. Ya. Y estuvieron participando ahí niños de la Escuela de Diferencial de Coyhaique, con una música excelente. Fuera de la charla, digamos, en sí, había actividades con niños también, con los propios que vamos incluyendo. Me parece muy bien. En tu directiva, ¿quién te acompaña? Me acompaña como secretaria, la Gilles González, como tesorera, Verónica Soto, Giselle, como directora, Denise y Alexa. Alexa Benén y Denise... ¿Mi memoria? Pero la verdad es que mi directiva es muy especial. La directiva fue elegida con alguien que tenía ya experiencia en otras actividades de teatro y pura gente joven que estaba recién ingresando a la institución para que vayan fogeándose y para que vayan ellas tomando la experiencia de las demás y el próximo periodo ya puedan asumir ya con más energía porque... Responsabilidad. Irresponsabilidad, por supuesto. No, ahora igual lo hicieron con mucha responsabilidad, pero la idea es ir dejando el espacio a las futuras generaciones que van ingresando a nuestra institución y que ellas vayan tomando las riendas de la actividad, que es una actividad que no debe perderse. Entonces deben estar bien preparadas en todo momento para realizarla. Bueno, estimada Miriam, el tiempo vuela en televisión. Agradecemos tu tiempo, tu disposición por haber venido a conversar con nosotros. Estimado Carlos, te dejo la palabra para que vayamos despidiendo el programa. Bueno, creo que el programa ha sido muy informativo, muy interesante para los televidentes, para la comuna y para todas las regiones que ve Canal del Sur. Y bueno, también agradecer a Miriam por toda la información que nos ha dado sobre el Centro Femenino y queremos o podemos estar en otra oportunidad también conversando estos interesantes temas. Miriam, te dejo la palabra para que te despidas de nuestros televidentes. Encantada de haber estado con ustedes, realmente el tiempo pasó rápido y quiero dejarles una primicia. Este otro año el teatro ya estiró sus alitas y pretendemos no solo trabajar con la comuna de Ancú, sino que vamos a trabajar y ya tenemos contacto con otras comuna de Chiloé para poder incluirlas en nuestra actividad. Excelente noticia, Miriam. Así que ahí estamos ya pensando en abarcar un poco más fuera de Ancú. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estimados televidentes, a mí me resta señalar que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días sábados a las 23 horas, domingos 13 horas y 20 horas y el día lunes a las 21.30 horas luego del noticiero central de Canal del Sur. Por lo tanto, los dejo cordialmente invitados hasta un nuevo programa. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.